La Fiscalía Española acusa a Barcelona y a dos de sus expresidentes ya de manera oficial de haberle pagado a Negreira para manipular o beneficiarse de decisiones arbitrales y de esa manera intentar alterar resultados. La Fiscalía todavía no tiene pruebas concretas, aparentemente, pero está seguro que lo hicieron. O sea, la Fiscalía opina como opinamos nosotros. Nosotros tampoco tenemos pruebas concretas, pero la verdad que no nos chupamos el dedo, que no nos chupamos el dedo. A esto hay que agregarle, decía yo hace un ratito, que el periódico del Real Madrid está informando, yo pienso que de manera correcta... Perdón, 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 haga una pausa ahí, haga una pausa ahí. ¿A qué se refiere con el periódico del Real Madrid? El Real Madrid es un equipo de fútbol, el más laureado en España y en Europa. No es un periódico. Bueno, a ver, pero un periódico que normalmente responde a los intereses del Real Madrid. Hablo del periódico Marca, que informa, creo yo que correctamente, que hay apartados en el reglamento UEFA, que UEFA, una vez consumado este hecho de la denuncia de la Fiscalía, puede suspender al Barcelona de las participaciones en cualquier evento europeo. Entiéndase por esto, Champions, más allá de que pueda ser campeón de la Liga Española. La noche se le viene, o se le vino al Barcelona. Ya Barcelona, otra vez, a través de su presidente, Joan Laporta, ha dejado saber que van a colaborar en todo. Luego reiteró que el Barcelona nunca intentó siquiera corromper o comprar decisiones arbitrales. ¿De qué se ríe? Del Valle. Yo solo estoy informando. Entonces, tienen que ir hasta el fondo. Pero cuando digo tienen que ir hasta el fondo, como yo les digo que aunque no tengo pruebas de que haya existido corrupción por parte del Barcelona, también le digo, y esta es mi opinión, no tengo pruebas de que la corrupción quede únicamente en Barcelona, pero estoy yo convencido de que la corrupción, normalmente, cuando hay corrupción en una liga, en un ministerio, no queda en una o dos personas. No queda ahí. Eso va mucho más allá. Y es muy difícil que los otros que integran la misma organización no supieran... Pero empecemos por las personas que son más... Lo digo claramente. Pero empecemos por las personas que tienen mayor responsabilidad en el tema. Entiendo que hay otros que pueden estar involucrados. Entiendo que hay otros que quizás miraron hacia otro lado, que no quisieron denunciar ni decir absolutamente nada. Cuando habla de dos presidentes, acá entra Bartomeu, por supuesto, que iría a la cabeza. Entra también Oscar Grau, Albert Soler, Sandro Rosel. Exacto. Pero Sandro Rosel. En esta denuncia, Sandro Rosel... Creo que Sandro Rosel es el que va a la cabeza. Más involucrado. Sí, sí, sí. Es Sandro Rosel y Bartomeu. Bartomeu lo recibió y no lo canceló. Siguió dándole plata al hombre. Bueno, está bien. Puede que Rosel vaya a la cabeza. Aunque tengo entendido que fue incluido a última hora. Bueno, no sé. Sandro Rosel, recordemos que ya estuvo en la cárcel. Sí, claro. Acuérdense del tema de Sandro Rosel. Más que un club. Más que un club. Una cosita. Más que un club. Dice, el Ministerio Público acusa como persona jurídica al Barça. O sea, el principal es el Barcelona. Y dice, de un delito continuado de corrupción en los negocios en su modalidad fraude deportiva. Eso se llama pagarle al árbitro para favorecerlo. Fraude deportivo, así lo traducimos. No hay que ser abogados ni ser expertos en el tema. Dice, el delito, bueno, dice, castiga a sus responsables con lo que a la gente le interesa. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel. Eso es a los individuos. Eso es a los individuos. Al club, no. Eso es a los individuos. Pero dice esto. Y también con penas de multa e inhabilitación. La palabra inhabilitación yo creo que es la que al final le interesa al mundo del fútbol. O sea, van a inhabilitar al Barcelona. Lo van a castigar con puntos. Lo van a bajar a la B. No va a pasar nada. Esas son las dudas que ya uno se pregunta si se van a aplicar o no con el Barça. Si es como dice Jorge, que la corrupción va más allá. Hoy no es el tema para abordar eso, Jorge. Hoy el tema es Barcelona. Porque si la fiscalía presenta los cargos que nos acaba de recordar Carolina de las Alas, es porque ellos tienen la confianza de que lo pueden probar en corte. Porque usted, como fiscal, no puede acusar a alguien de corrupción repetitiva, de amaño de partidos a través de los árbitros. Y usted no tiene las pruebas contundentes. Usted lo titulaba bien. Al Barcelona se le ha venido la noche. Y lo de la supuesta expulsión del Barcelona de la próxima Champions League. Jorge, el panorama no cambia tanto. Si los últimos dos años el Barcelona no ha jugado Champions, no se preocupe. Eso es el menor de los problemas que hoy por hoy tiene el Barça. Eso no tiene que ver. Igual quiere jugar la del Valle. Pero tampoco puede jugar los jueves del Valle. Igual quiere jugarla. Ah, tiene razón. Igual yo le digo una cosa. Si llega a jugarla, que no se vaya a cruzar con el Real Madrid en octavo. Bueno, en octavo no podría en cuarto de final. Últimamente pierde seguido el Madrid contra el Barcelona. Claro, porque Ancelotti, según usted, el mejor técnico de la Liga, se ha comido cada baile contra Xavi. ¿Quién se comió cada baile? No lo entendí. ¿Ancelotti? Que para usted el mejor técnico de la Liga, Ancelotti, se ha comido cada baile contra Xavi. Eso es otra cosa. Le estoy diciendo, si Barcelona lo saca de Champions, para Real Madrid es un alivio. Es un alivio. Porque últimamente cuando lo enfrentó, le fue mal. En la Liga, en la Supercopa Española. ¿Qué por Ancelotti? ¿Qué por Ancelotti? Usted viene a culpar a Ancelotti. Pero Hernán, si con Zidane en su segunda etapa, el Madrid no perdió un solo clásico. Ha hecho campaña defendiendo a Simeone. Como ya no puede defenderlo, bueno, ataquemos a Ancelotti. Como tenemos mucho tiempo, quiero plantearles otro tema. Asumiendo que, como dice Del Valle, que estoy de acuerdo con él, la Fiscalía tiene pruebas. Tiene pruebas. Primero, el juez tiene que aceptar la propuesta de la Fiscalía. Una vez que la acepta, la Fiscalía puede probar esos actos de corrupción y alteración deportiva de los partidos. Entonces, la UEFA, la UEFA, como indica su reglamento, ¿va a sancionar al Barcelona? ¿Lo va a dejar afuera de las competencias europeas? ¿Tendrá el coraje la UEFA de asalto? Seguramente. Si no puede quedar marginada la UEFA, mirando para otro lado, como que no pasó absolutamente nada. Primero, habrá que comprobar que Barcelona es culpable. Una vez que se compruebe eso, la UEFA tiene que sancionarlo. Por supuesto que tiene que sancionarlo. Quedaría menos mal que no lo hiciera. Pero una pregunta. El hecho de que tenga que ver con alguien del CTA, o sea, del Cuerpo Técnico Arbitral de España y no en Europa, porque muchos cuestionan a este Barcelona en Europa, pero no se sabe hasta ahora que hayan hecho actos de corrupción con algún árbitro europeo, obliga a la UEFA. O sea, una cosa es lo ético y lo moral y lo bueno, y otra cosa es lo que realmente la UEFA tenga que hacer. Yo creo que hasta ahora todo se reduce al mercado local, a la liga doméstica y no a Europa. Pero dos cosas. Primero le digo a Hernán algo muy breve. La UEFA, de acuerdo a su artículo 4, que es el reglamento que citaba Jorge, no tiene que esperar a que al Barcelona se le encuentre culpable. Solo con el hecho de que la Fiscalía presente los cargos y que el juez acepte y abre el caso, con eso es suficiente para que la UEFA tenga la potestad de decir excluyo al Barcelona de la próxima Champions. Claro, porque ese artículo 4 habla de cuidar la integridad de la competencia, de no permitirle el acceso a equipos que de alguna manera hayan violado reglamentos. Entonces habrá que esperar. Y segundo, lo que plantea Caro, no nos olvidemos que hay una lucha, Real Madrid, Barcelona y Juve contra la UEFA. La UEFA perfectamente podría aprovechar esto para pasarle una factura al Barça. Por eso, por ese famoso tema de la Superliga. La mínima sanción al Barcelona es mandarlo a segunda división, como mínimo. Bueno, acá hay un tema que puede ir más allá, Hernán. Tengo entendido que el gobierno español le puede sacar la personería jurídica al Barcelona. ¿Podría llegar a hacer desaparecer el club? Es lo que leí por ahí. No, 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 ya exageramos. Ya estamos como con el fútbol, estamos como con los mundiales. No, 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 no exageremos. Yo le dije puede o podría. Ya empezamos, desaparecen los mundiales, desaparece el fútbol. Lo único que hizo desaparecer es la radio, nada más. El resto no desapareció nada. Yo no estoy diciendo que va a pasar. Estoy diciendo... Se lo digamos entonces. ...de gente que supuestamente sabe... Es que Barcelona podría perder esa personería jurídica y podría también cancelarse el permiso de actuar como organización deportiva. Porque se precisa el beneplácito del gobierno español para esto. O sea, la situación de... Pero estoy de acuerdo con Pereira. No, no, eso no tiene ningún espacio. El negocio ahí es muy grande. Si se va a Barcelona, cierren las puertas de la Liga. No sé, tienen que reincertarse. A nadie le conviene que el Barcelona desaparece. Correcto. A nadie le conviene. No le conviene al Real Madrid, no le conviene a la Liga, no le conviene a Barcelona ciudad. Porque el Barcelona es uno de los lugares por lo cual la gente visita esa ciudad. O sea, es demasiado el negocio que genera el Barcelona a su alrededor como para permitirse prescindir de él.